¿Va la alarma, Isro? ¿Eh? ¿Va la alarma? Hello. Nayato, ¿es tu primo? Con... ¿Atenso, no es? Milal. Aquí estamos con Milal Marquero. ¿Tiene la llave? El toro. ¿Pasa, no ve la llave? ¿De qué? ¿Y se le ha perdido su teléfono? ¿El de Marmán y el Vilal? ¿Vilal? ¿Vilal? ¿De qué me acaban de tirar? ¿Qué se llama Vilal? ¿Se ha llamado Abraham, Moisés, Musa? ¿Hol, Vilal? ¿Hol, Vilal? ¿Musa? Mike Jr. ¿Musa? No, no. ¿Musa? ¿Musa me trae el sello de Rasul, pero no, él se llama? No, ahora lo conozco, Musa, una paludita de niño. ¿Musa? 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 ¿No? ¿No? Si... ¿Va? No, el de Marmán y el de Marmán. ¿Va? No, no. No, el de Marmán y el de Marmán. ¿Ok? ¿Ya, me da quién? ¿La que no lleva a todos? ¿ update tu...? ¿No? ¿Vale, por el marmán... ¿Vale, idí, 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 idí? y salió al papá salió al papá se va a ser jugadores de los dolfins de la nba marlin ganamos ayer los dolfins pues a mi dolphin ganó ayer a detroit detroit es el que está jugando